La venida de Cristo te está acercando, las iglesias te están dormidas y las almas te están perdiendo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, viene ya, aleluya, aleluya. Cristo viene, viene ya, la venida de Cristo te está acercando, las iglesias te están dormidas y las almas te están perdiendo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, viene ya. Aleluya, 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 Cristo viene, viene ya. Amén. Amén.